Ayer muy de mañanita tuve que dejar mi tierra Con el alma hecha a pedazos me despedí de mi vieja Ayer muy de mañanita tuve que dejar mi tierra Con el alma hecha a pedazos me despedí de mi vieja Le di que no supras madre que muy pronto puede volver Te voy a ganar dinero a poderlos mantener Mi esposa quedó llorando y me dijo antes de partir Vuelve pronto vida mía que sin ti yo he de morir Mi esposa quedó llorando y me dijo antes de partir Vuelve pronto vida mía que sin ti yo he de morir Mis hermanos tan queridos me fueron a despedir Dejé mis hijos dormidos casi me sentí morir A un exilio involuntario me condeno la pobreza Siendo mi patria tan rica tuve que irme a otras tierras A un exilio involuntario me condeno la pobreza Siendo mi patria tan rica tuve que irme a otras tierras Siempre vivía escondido por miedo a la autoridad Con gritos y con palabras tuve que ganarme el pan Con gritos y con palabras tuve que ganarme el pan